Como sabemos, la diabetes es una enfermedad que requiere un manejo cuidadoso de la dieta para controlar los niveles de glucosa en sangre. Las patatas o papas, siendo una fuente popular de carbohidratos, han sido objeto de debate entre las personas que padecen diabetes debido a su contenido de almidón. En este video vamos a ver si las patatas son adecuadas para ti, sus efectos en el control glucémico y cómo puedes incorporarlas de manera saludable en tu dieta. Así que acompáñame. Como sabes, las patatas son ricas en nutrientes esenciales como por ejemplo potasio, vitamina C, vitamina B y fibra. Sin embargo, el contenido principal es el almidón, un tipo de carbohidrato que se descompone en glucosa durante la digestión, lo que puede afectar los niveles de azúcar en sangre. El índice glucémico es una medida que clasifica los alimentos según la rapidez con la que elevan los niveles de glucosa en sangre. En este caso, las patatas tienen un índice de glucémico alto, lo que significa que pueden aumentar rápidamente los niveles de azúcar en sangre después del consumo. Sin embargo, el índice glucémico puede variar según el tipo de patata y la forma de preparación. Además del índice glucémico, la carga glucémica es otra métrica importante a considerar. La carga glucémica tiene en cuenta tanto la cantidad de carbohidratos en el alimento como su efecto en el azúcar en sangre. Aunque las patatas tienen un índice glucémico alto, cuando se consumen en porciones moderadas y se combinan con otros alimentos ricos en fibra, proteínas o grasas saludables, la carga glucémica puede reducirse, por lo que ayuda a mitigar el impacto en los niveles de glucosa. La forma de cocinar las patatas puede influir en el impacto glucémico. Evita freír las patatas en aceite y optar por métodos de cocción más saludables, como por ejemplo hervirlas, hornearlas o cocinarlas al vapor. Esto puede reducir la carga glucémica. Además, puedes comerla con todo y piel, porque en la piel hay un montón de fibra, lo que también puede ayudar a ralentizar la absorción de carbohidratos y mantener los niveles de azúcar en sangre más estables. La clave para incluir las patatas en tu dieta es controlar tus porciones. El exceso de carbohidratos, independientemente de su origen, puede elevar los niveles de azúcar en sangre. Limítate, limitar las porciones de patatas y equilibrarlas con otras fuentes de nutrientes puede ser beneficioso para mantener un control adecuado de tu glucemia. Es esencial que recuerdes, debes tener una dieta adecuada. No solamente se trata de un alimento específico, sino que, como todos los alimentos, va a interactuar en conjunto. Y tener una dieta equilibrada y variada, que incluye una amplia gama de alimentos saludables, pueden ayudarte a controlar tus niveles de glucosa en sangre de manera más efectiva. En conclusión, las patatas pueden formar parte de tu dieta, si lo consumes con moderación y si eliges una preparación saludable. Si bien tienen un índice glucémico alto y una carga glucémica alta, puede reducirse mediante el control de porciones y en la combinación de otros alimentos ricos en fibra. Sería importante que controles el azúcar en sangre después de cada comida, porque sería una parte crucial para manejar tu diabetes. Monitorizar cuidadosamente los niveles de glucosa en sangre después de consumir patatas puede ser muy importante porque de esta manera puedes ajustar la ingesta en consecuencia para mantener tus niveles de glucosa estables. Recuerda que cada persona con diabetes es única y lo que funciona bien para una persona no puede ser adecuado para la otra. Por eso es muy importante llevar un registro con tus niveles de glucosa en sangre y evaluar cómo respondes al consumo de patatas, no solamente a estos alimentos, sino también a otros alimentos. Te va a permitir tomar decisiones más correctas y personalizadas sobre una dieta adecuada y mantener tu control glucémico óptimo. Para aquellos que prefieren limitar o evitar completamente las patatas debido a su efecto en azúcar en sangre, también existen alternativas bajas en carbohidratos, como por ejemplo puedes reemplazarla con coliflor asada, berenjena a la parrilla o calabaza al horno. Estas alternativas pueden proporcionar texturas y sabores similares a las patatas, pero con un impacto glucémico menor. Gracias por ver este video, si quieres ver más videos como estos, no te olvides de suscribirte a este canal y compartirlo a personas que necesiten ese tipo de información. Cualquier comentario o duda, déjalo en la parte de abajo en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.